Muy buenos días, gracias Jorge, Carla, como siempre y cada mañana es un placer saludarlos y al público en casa que nos acompaña y despierta con nosotros aquí en las noticias. Gracias por despertar con nosotros. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey una mañana fresca en el centro de la ciudad, marcando los 18 grados, viento en calma, humedad en 94% y la presión marcando hasta los 1021 milibares. Pero como amanece el área metropolitana esta mañana, pavimento resbaladizo, cuídese mucho, salga con tiempo de casa, a manejar con mucha precaución, a ponerse el cinturón de seguridad, a protegerse de este frío. 16 grados en García, 16 en las cumbres también en Santa Catarina, los 16 marcando en Cadereyta, los 17 para San Pedro, Estanzuela, Guadalupe, Obispado, San Bernabé, también en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca y los 18 hasta Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar un valor máximo por la tarde de 23 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y con pronóstico de precipitación continúa para el día de hoy. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones, esto para mañana martes, el cielo mayormente nublado y pronóstico de lluvia, esto solo por la madrugada del día de mañana martes. Las temperaturas desde los 14 grados máximas de 19 para el miércoles se mantendrá medio nublado, se descarta la probabilidad de lluvia con temperaturas muy bajas de un solo dígito, amaneciendo en 6 grados, subiendo por la tarde hasta los 15, ya para el día jueves amaneciendo en 9, subiendo a los 17. El viernes nuestro fin de semana continúa soleado con escasa nubosidad en 12 grados, máximas de 22 para el día sábado, alcanzando los 15 por la mañana, máximas de 24 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las 6 con 54, la puesta a las 5 con 54 y el total de luz será de 11 horas para el día de hoy de luz de día. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias, que tenga un estupendo día. Buenos días, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la mañana, a las 8 ya, con 5 minutos, momento de presentarle un avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura continúa en los 18 grados, viento en calma, humedad del 93% y la presión hasta los 1.022 milibares. Cómo amanece el área metropolitana, esta mañana se registran lloviznos en diferentes puntos, así que cuídese mucho saliendo con tiempo de casa, abrigarse muy bien porque la temperatura se mantiene fresca para el día de hoy. Temperaturas de 16 grados en Cumbres, en García, en Santa Catarina, los 16 hasta Cadereyta, 17 en la Estenzuela, en San Pedro, en Guadalupe, en Obispado. También en San Bernabé, los 17 en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca y en Juárez hasta los 18 grados centígrados. Para el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima por la tarde de 23 grados. El cielo continuará mayormente nublado y el pronóstico de precipitación continúa para el día de hoy. Para la tarde noche se puede estar presentando. Próximos cinco días que nos esperan, mismas condiciones para mañana martes. El cielo mayormente nublado con pronóstico de lluvia solo por la madrugada. Llegando el nuevo frente frío de la temporada ya para mediodía del día de mañana martes, amaneciendo en 14, máximas de 19. Para el miércoles nuestra mitad de semana con cielo medio nublado pero ligero descenso, bastante bajas las temperaturas para miércoles y jueves de 6 a 9 grados. Muy fría la mañana del día miércoles y jueves, temperaturas de 15 a 17 de máxima. El viernes con escasa nubosidad, amaneciendo en 12, subiendo hasta los 22. Ya para el día sábado con escasa nubosidad, mayormente soleado en 15 y subiendo hasta los 24. Ya como máxima próxima fase lunar esperamos una hermosa luna llena que ya entra este próximo 17 de noviembre a las 9 con 16 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico. Regreso más adelante. Quédese con nosotros. Hay más de las noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, las 9 de la mañana con 16 minutos. Le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, 18 grados. Para la tarde del día de hoy esperamos alcanzar hasta los 23 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el pronóstico de precipitación continúa para el día de hoy. Pavimento resbaladizo, así que cuídese mucho y salga con tiempo de casa. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Para mañana martes, mismas condiciones por la madrugada, ligera llovizna, mayormente nublado. Para mañana martes, amaneciendo en 14 grados, máximas de 19, entrando el frente frío ya para mediodía. Del día de mañana martes, ya para miércoles, medio nublado con descenso en las temperaturas, marcando los 6 grados por la mañana, máximas de 15. El jueves, amaneciendo en 9, el cielo con escasa nubosidad, máximas de 17. El viernes soleado en 12, máximas de 22. El sábado con 15 y subiendo por la tarde hasta los 24 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una hermosa luna llena que ya entra este próximo 17 de noviembre. A las 9 con 16 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por mi parte ha sido todo. Cuídese mucho, lo veo el día de mañana. Que tenga un estupendo.